Muy buen día, muy buen viernes botanero y para fin de semana yo te recomiendo nada más y nada menos que un rico y delicioso guacamole al estilo del Tingo al Tango. Quédate conmigo si es que quieres ver cómo se prepara y para que aprendas a preparar uno y religioso. Acompáñame, suscríbete, compártelo y dale manita arriba. Y los ingredientes para este rico, delicioso, picante y suculento guacamole va a ser nuestro aguacate, el jugo de unos limones, unos totopos, chile habanero, chile serrano o chile de árbol. Aquí los chiles que tú quieras agregarle dependiendo de qué tan picoso lo quieras. Y todo esto lo vamos a preparar de forma artesanal en uno de estos que si no lo conoces pues te lo presento, se llama molcajete. Vamos a empezar picando, rebanando todos nuestros ingredientes finamente picados uno por uno. El molcajete no es difícil de usar y solo tienes que pasar todos tus ingredientes aquí. Te lo enseño. Y basta con que agarres esta piedra y empieces a presionar, a presionar y a presionar. Lo que queda más o menos así de esta forma con un poquito pastoso. A este punto le vas a agregar algo así, mira. Ese limoncito que a todo el mundo se le antoja y te hace salivar, te vas a agregar un toquecito de sal y unos cuantos chiles. Ya tenemos picante, limón, sal y ahora sí vamos a empezarlo a presentar con tus totopos porque este va a ser como que tu cuchara lo que te lo vas a llevar a la boca. Aquí tú decides ya si quieres totopos, si quieres doritos, si quieres fritos, lo que tú quieras. Y por último hay un ingrediente que no te lo quería decir pero que pienso que va a ser el alma de la fiesta en esta molcajeteada, en este guacamole que es... Unos trocitos de bistec. Puede ser bistec, puede ser suadero, puede ser longaniza. Puede ser lo que a ti se te ve tu rechín. Gana. Entonces vamos a probar esta delicia, de verdad se me está haciendo agua la boca. Vamos, vamos a probar. Está muy bueno, pero está muy picante. Muy, muy picante. Y para eso yo te recomiendo... Una de estas, yo te recomiendo de verdad que para el picor, para todo ese... Porque de verdad vas a quedar muy, muy enchilado. Pero de verdad que está muy bueno. Yo te recomiendo. Y con este calor infernal que está haciendo en estos tiempos... Que... Pues nada más y nada menos que te hidrates. Te hidrates... Sanamente. Unas gotitas de limón. Esto también es a tu gusto. Si tú quieres con limón, con limón. Si no, pues no, no te preocupes si no hay ningún problema. Una pizquita de sal. Y... Echeles a su gusto, eh. Y pues nada. Hasta aquí este video. Ya sabes, suscríbete. Nos vemos para el siguiente Viernes Botanero. 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 Viernes Botanero.